Saludos de Oaxaca Y especialmente para los de Río Metate Que les mandamos saludos para el compa Toño Merino de Río Metate Para toda la familia Martínez Para la familia Guzmán Puro sabor, puro sabor de tormenta de México A los combas de Río Venado Río Lagarto Cerro Pájaro Cerro Cabeza Bailele, bailele bonito paisano También les mandamos saludos para todos los combas de San Miguel Pocala Los de Zaguán Pocala Bomba de Sabana Y también queremos saludar a nuestra amiga que está en el Orego Calde Flores Flor de Tierra Mixteca Y también queremos saludos para la familia Flores Y para el Comba Gil Para mi Comba Grispy Eso, eso, eso bonito, bonito Para la familia Rodríguez Eso, eso se baila paisano Y también les mandamos saludos para el Comba Venustiano Guzmán Al primo Javier Guzmán